Ya ve, ya empiezas, no? Si Ya A ver, vamos, Carlitos, échame Ahí ya me echó una gotita de agua del mar y potónica Ahora en el otro ojo, Carlitos Sin tapar la cámara, Carlitos, ya? Para hacer el video, bien No cae, no? Tienen que caer, ya cayó? Si Un poquito más ha caído, échame más Ha caído un poquito más Te hechado abajo No, dentro, acá también te he echado afuera Ay Es que no ves Ya ves? Es que tú no ves bien el ojo Ah, ya, ahí? Allá Ya Ya Dame el gotero ya Dame, Carlitos Y ahora me echo la nariz Voy a echar yo la nariz Tres gotitas Se me pasó una gotita Si estás firmando, no? Sí Dos gotitas Tres mejor para que sean iguales A ver Ahí ya Tres gotitas en cada fosa nasal Una gotita en cada ojo O en cada vista, como le digo Esto es agua del mar Salada, así como la sacamos del mar Como se llama agua hipotónica del mar Agua hipotónica Agua hipotónica Y en la vista Para la carnosidad Para el glauco Para la Para la La nariz La nariz La nariz Ya me eché, Carlos Ya me eché yo la nariz Ya También los ojos Tápala por ahí Tápala por ahí Ya, eso es todo, ya? Gracias, Rosy Eso es todo, gracias